Vamos a proceder a la entrega de los diplomas y de los premios de la Lincana, a la que agradezco mucho que hayáis todos participado, de la Lincana Wonder, con la que espero que os hayáis divertido mucho. Pero voy a empezar a nombrar a todos los participantes. Pablo Murcia. Recogemos el diploma, Pablo. Alicia Gamero. Antonio Montero. Julen González. Paula López. Inés Ivor. Blanca Garrido. Laura Blanco. Lucía Lora. María Corrales. Marta Ramírez. Mónica Gómez. Juanmi. Y Fanny Calderón. Javi Calderón. Muy bien. Pues las ganadoras son… ¿Sabéis cuál es el premio? El premio son unas entradas para ver la Lincana Wonder. Entonces, son Sandra Molina. ¿Aplausos, no? Marina González. Natalia Martínez. Teresa Vázquez. Andrea Yauno, que no ha venido hoy, se lo daremos mañana. Lucía Relinque. Laura Domínguez. Y Carla Rubio. ¡Aplausos! 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 ¡Ja, bravo! ¡Apa, pa heladas horas! ¡Venga, monaleche! Gracias.